Yo sé que están haciendo lo mejor posible desde ayer que desapareció Oada y agradezco mucho al personal policial, a la gente que se sumó pero no sabemos nada, absolutamente nada Silvia, ¿qué piensa usted? ¿Por qué pasó esto? Sinceramente, no sé, no sé porque no tenemos problemas con nadie la nena salió a jugar como sabe cualquier niño a la calle aparte no fue que estuvo horas, la criatura afuera fueron 10 minutos a lo sumo porque estaba muy frío y no sé, la verdad que no sé, ya no sé qué pensar lo único que sé o que siento, por decirlo así, es que ella está bien que yo sé que en cualquier momento va a parar un móvil la va a bajar y se la va a dar la madre no sé, yo espero que no pase más otra noche fuera del viejo de su casa, de su familia y que la persona que la tenga, que Dios quiere, lo que más ruega es que esté bien, que sea, no sé, la verdad que no sé qué pensar ¿Qué le ha dicho la investigación policial respecto a esos testigos que aparece esta mujer? ¿Ustedes reconocen a alguien del entorno? No, fueron a hacer sobre que mi nietita más chiquita dijo que se había ido con una mujer vinieron dos testigos a dar testimonio sobre que sí la habían visto con una mujer que estaba toda de negro con capucha, que lamentablemente tienen problemas, o sea, no mentales, pero no son tienen una discapacidad fueron a las dos partes que... y nada ¿Desde dónde? ¿Estaban jugando acá en esta casa? Acá, ella estaba jugando acá, al tejo ¿Y hacia dónde se dirigía esa mujer con la nena? Y según Ema, ella me señala para allá, que se fueron para allá ¿A la vivienda? Claro, que salió y después mucha gente la vio que se había dado la vuelta a la manzana y nosotros cuando ella, no la encontramos, salimos gritando su nombre y salieron todos los vecinos y golpeábamos puerta por puerta y puerta que golpeábamos vecino que salía ¿Silvia, ella acostumbraba a irse con alguien? No, no, no ¿Piensas que la convencieron con algo? No, mira, lo que yo pienso es que como dicen que esta chica que se la lleva tiene una discapacidad es que a lo mejor sí se la llevó y a lo mejor la soltó de la manito y que dicen que ella gritaba en la calle y que después a lo mejor a la otra mujer que la recibe, porque son dos hipótesis diferentes a lo mejor le dijo, Guada, yo te llevo hasta tu casa para que ella se sintiera segura, porque ella no es así ella no es una nena de decir, me voy, pasa alguien y me agarra la mano y yo me voy es una nena muy, de gritar mucho, cuando le tiene miedo a la oscuridad no, no es de irse solita, no, ella no lo hubiera hecho eso ¿Esos vecinos que escucharon los gritos, pero solamente escucharon, no vieron nada? No, no vieron nada, solamente una chica que justo bajaba del cole y vio a una mujer con una nena de la misma descripción, pero ella pensó en la mamá con su hija o sea, tampoco estaba al tanto de que en ese momento Guadalupe había desaparecido Silvia, usted en todo este tiempo tuvo problemas con alguien porque hay muchas orientaciones y esto por ahí genera algunas dudas No, no, le tratamos aún Ni usted ni alguien del entorno No, 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 mi hija que tuvo un episodio con una chica que no sé quién es que le vino a reclamar que dónde está la madre, qué sé yo Yo creo que se tendría que poner un poco en el lugar de la madre El hecho de que ella no quiera dar una nota, no quiere decir que no le preocupe a su hija Está desesperada como estamos todos Pero, no Volviendo al día de ayer, ¿cómo se enteran? ¿La nenita de tres años entró y le avisó? Sí, ella es la primita, y vos decís tres años, pero es muy inteligente ¿Qué dijo? Ella entró y dice, Guadalupe no está como enojada diciendo No la encontré, porque estaban jugando a las rayuelas y jugaban a la escondida también Como que se enojó que no la encontró y se entró adentro Digo yo, ¿cómo que no la encontraste? Salgo afuera, grito, Guadalupe, nada Entro y digo, Guadalupe no está Y salimos todos a buscarla, a gritar el nombre por la calle Cuando llegué a la esquina y me di cuenta de que no estaba Pues volví a arreglar el celular y llamé al 911 Silvia, si usted le hubiera que dejar un mensaje a todos aquellos que la están escuchando A través de los distintos medios, a las redes, ¿qué le diría? Cualquier información cierta, porque hemos recibido un montón de llamados De gente, no sé, que nada que ver Que aporten, que llamen a la policía Que ella tiene que volver Ella tiene que volver Con su mamá, con su hermano, con su familia Lo único que les pido es que sigan compartiendo Yo les agradezco mucho porque Guadalupe salió por todos lados Y yo sé que la persona que la tiene en un momento Se va a sentir intimidada porque No va a poder guardarlo mucho tiempo Y yo confío en Dios De que me la va a devolver sana Les agradezco mucho Disculpen Pero, no, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No